y bueno vamos con tres informaciones relacionadas con el real madrid vamos con un nuevo vídeo y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general lo que les decía es información relacionada con el real madrid en este caso hay tres cositas que podemos repasar puede que una de ellas no esté directamente relacionada con el club blanco pero bonito y de verdad que lo que rodrigo sea que está pensando que estaba pensando en ese momento de verdad se le cumpla que se le pegue todo lo bueno que tenía este delantero que para mí es uno de los futbolistas con más talento a nivel mundial y es que todos recordarán que antes de que se rompiera la rodilla ronaldo era un absoluto crack después que se rompió la rodilla lo siguió haciendo pero se imaginan que hubiera sido de la carrera de ronaldo nazario si no hubiese tenido esa lesión porque evidentemente su nivel bajó un poquito o sea no jugó al 100% y sin embargo la rompió es que los delanteros buenos son así y ronaldo el fenómeno es uno de esos delanteros que marcan una absoluta época bueno espero que hayan disfrutado de ese videíto déjenme los comentarios que les apareció el gesto que ha tenido rodrigo con el fenómeno vamos a pasar a hablar ahora de el gol robado a cristiano ronaldo ayer cristiano ronaldo contra la selección uruguaya marcó un gol en este caso bueno yo en vivo dije que si la había tocado después puse a ver las repeticiones y dije no no en realidad el balón no lo ha tocado ni siquiera no le ha cambiado la trayectoria el balón y bueno ayer en el chiringo estuve viendo que eduaguerri dijo me imagino que cristiano le mandó un mensaje le dijo mira la selección va a ir a buscar esto va a apelar esto en que bueno como el gol fue otorgado a bruno fernández supuestamente eduaguirre la selección portuguesa va a mandar un comunicado a la fifa donde expresa su descontento y que se ha repasado se ha revisado nuevamente porque el gol era de cristiano ronaldo es complicado a ver de verdad que yo no creo que la selección portuguesa en medio de un mundial se vaya a poner a hacer este tipo de cositas extrañas por un gol que bueno tampoco es que signifique que el último gol de cristiano con la selección mundial o sea no sé la verdad no entiendo nada de eso creo que es mentira creo que es falso creo que ninguna selección se va a poner en estos trotes a ponerse a discutir un temita de estos pero bueno es interesante saberlo que por lo menos a cristiano que sabemos que cualquier gol que le quiten se vuelve absolutamente loco y ayer no fue la excepción ayer lo vimos en la pantalla cuando le anularon el gol que se lo pusieron a bruno fernández al parecer no le gustó nada esa cosa pero bueno vamos a leer lo que ha dicho la fifa sobre esto sobre el gol anulado el gol que le han dado a bruno fernández sobre esta polémica adidas confirma que el capitán de portugal no toca la pelota en el gol concedido a bruno fernández utilizando la tecnología connected ball alojada en el balón oficial al ruila de adidas se puede mostrar que no hay ningún contacto en la pelota de cristiano ronaldo para el primer gol en el juego no se puede medir ninguna fuerza externa en la pelota como se muestra por la falta de latido en el esférico y en las mediciones afirma la multinacional alemana fabricante del balón oficial del mundial y añade el sensor y muy de 500 hertz dentro de la pelota permite un alto nivel de precisión en el análisis bueno eso lo ha emitido la empresa que fabricó el balón con el chip este que supuestamente está detectando todo este tipo de movimientos todo este tipo de cosas y bueno de verdad que me parece increíble que se haya montado todo esto por una cosa que bueno al final cristiano hace unas semanas dijo que no importaba si metía o no metía gol él sino que ganará portugal y bueno no entiendo de verdad la que se está montando por un gol que bueno para mí no es el gol de cristiano para mí es de bruno porque de verdad es cierto que es importante el movimiento que hace cristiano porque termina descolocando el portero uruguayo pero creo que el gol es el legítimo del señor bruno fernández me gustaría saber su opinión creen que es gol de cristiano creen que tiene razón dígame en los comentarios cuál es su opinión al respecto y bueno vamos a cerrar hablando de un tema importante enzo fernández enzo fernández que bueno fue un hizo un golazo en el partido de la victoria de la selección argentina contra méxico que bueno es un partido realmente importante y que bueno ha dejado muy buenas sensaciones del futbolista argentino supuestamente y según josé félix díaz que ustedes saben que yo a pesar de que siento que se ha equivocado muchas veces en otras cosas creo que tiene buena información relacionada con el real madrid así que en este tipo de cosas en cuanto a rumores sabemos que de dónde viene esta información así que creo que se puede confiar con lo que es una fuente medio fiable o de las más fiables que hay ahora mismo en españa y bien como les decía como se conoce jude belga es el fichaje predilecto para el centro del campo del real madrid para la siguiente temporada creo que no es un secreto creo que en cuanto a nivel pese a ser dos años menor que enzo fernández fernández creo que tiene un talento diferencial por encima de este futbolista argentino creo que tiene más margen de mejora más margen de progresión pese a que el otro también al parecer tiene un talento descomunal les recomiendo si es que aún no lo han visto en el canal de ñaqui angulo a un señor que se llama soprano creo que es ha analizado el fichaje o el posible fichaje de enzo fernández y bueno nos va a dejar un poquito más claro de quién es este futbolista que bueno estuvo en el radar del real madrid hace un tiempo y bueno no se fichó porque no había plaza extracomunitaria o eso es lo que dice en el club que no había ninguna plaza libre para meter a otro futbolista extracomunitario ya no sería un problema ya se ha nacionalizado tanto a vinicius como a rodrigo ya militado y bueno hay plazas y vacantes en ese aspecto también es cierto que bueno antes estaba y no terminaba de convencer tal vez no daba el salto específico en este caso el benfica ha puesto 10 millones de euros por él se lo han llevado allá y en unos meses que tienen europa ya ha logrado a convencer a muchísima gente entre los que destacan los dirigentes del real madrid aquí hay un punto clave se los acabo de decir para mí bellingham tiene mejor tiene más talento que enzo fernández de verdad yo he visto a enzo pocas veces pero las pocas veces que lo he visto me ha parecido un futbolista genial en el partido que vimos de argentina y méxico creo que estuvo bastante bien ese gol le define como un buen jugador un jugador con muchísima jerarquía pero aquí hay un detalle claro está que bellingham creo que está por encima dos escalones por encima pero el detalle está en este la operación de bellingham se complica por la gran cantidad de clubes que hay incluidos el liverpool está un poquito molesto por el tema de su ameni que el pasado verano se lo querían llevar se lo acabó llevando el real madrid y no tengo ninguna duda de que ahora van a poner toda la carne en el asador por este futbolista bellingham y probablemente esto se vaya a ir por encima de 100 millones y creo que va a ser imposible que el real madrid pueda pagar más de 100 millones por este futbolista y de verdad aquello de que los futbolistas quieren venir al real madrid porque es el real madrid ya no ya me cuesta más creerlo además también está el borussia de dormund que sabemos que es el que va a recibir el dinero y bueno eso complica las cosas y se está planteando este tema yo de ninguna manera apoyaría que el real madrid pagará 150 millones de euros por bellingham me parece un futbolista generacional pero creo que sería excesivo y bueno este costaría alrededor de 60 70 millones que bueno es todavía es un precio alto pero es más asumible y probablemente pueda seguir ciertas funciones vamos a ver cómo deportivamente sería la comparación ya después de que esto se suceda pero sabemos que el real madrid está buscando un centro campista y que no va a entrar en la puja desorbitada que quieren hacer con bellingham sino que más bien está buscando alternativas al fichaje de el mediocampista inglés me gustaría saber su opinión ustedes pagarían cualquier precio por bellingham apostarían por eso fernández que harían ustedes en este caso absolutamente todo en los comentarios lo que siempre les digo a la madrid nos vemos en un próximo vídeo chao